Hola buenas a todos, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror completo llamado The Cap, el hueco Vamos a ver que tal, vamos a ver de que trata, ya sabéis que si os mola el vídeo lo podéis apoyar con vuestro licazo, vuestro comentario Suscribíos al canal si no lo estáis para más contenido de este estilo y sin más, empezamos, let's go Hace años mi hija desapareció Después de un tiempo todo el mundo tuvo esperanza en encontrarla, así que se movieron, pero yo no Sé que mi hija sigue viva, ella está ahí fuera en alguna parte esperándome, necesitando mi ayuda La última, la pasada noche recibí esta carta Papá Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que hablamos Pero quiero hacerte saber que por fin he encontrado, que por fin sé dónde estoy, en esta casa para siempre o algo así Te echo de menos Posdata Posdata No vengas a encontrarme No sé cómo conozco el camino Hay algo que quiere que venga aquí o algo así Tengo que entrar y encontrar a mi hija Me he inventado un poquito lo que es la traducción Pero más o menos entiendo, ¿no? Es Japón, parecen calles típicas de Japón, ¿no? Se ve súper oscuro Confirmamos que esto es Japón, ¿no? Hola Por fuera parece Japón, pero dentro no Vale Y bien Casa abandonada Hola Hola Ya voy encendiendo todo No quiero problemas No quiero problemas Pero ¿y por qué está aquí atrapada nuestra hija? Pregunto No sé qué era una llave Eso Bien Bien No quiero problemas Vamos a juros Y Unos 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 No sé Vámonos No está aquí nuestra hija, loco Vámonos a casa ¿Se ha cerrado? Suena algo ahí Es que aquí no hay puerta ¿Dónde da esa puerta, tío? ¿Dónde da esa puerta, tío? ¿Dónde está? también cerrada esta hostias oh oh suena que suena suena algo aquí arriba hostia 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 parece que nos van indicando el camino apagando las luces hostia 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 No hay luz, no veo nada Hostia, joder La puerta está abierta ahora Hay alguien ahí Unos sustos tiene el juego, eh El peor es el de arriba, tío Sin lugar a dudas Gracias por ver el video No veo nada tío, es mega oscuro esto Es como el salón de arriba ¿Por qué está todo esto aquí abajo? No entiendo nada No entiendo nada Mm-hmm Ahí es Ahí es ¿The fuck? Hemos entrado por ahí, hemos salido por aquí Pero no entiendo nada de la historia del juego, es que no explican nada, ¿no? ¿Por qué nuestra hija está aquí? Atrapada El fantasma, vamos ¿Por qué nuestra hija está aquí? Finalmente paró de llover ¿Por qué nuestra hija está aquí? ¿Por qué nuestra hija está aquí? Nunca deberías haber venido aquí Pero me alegro de que lo hayas hecho ¿Habéis visto que estaba allá arriba? ¿Se suicidó? 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 Gracias por ver el video.